El documento revelado por el diario El Espectador fue creado por el Comité de Reconciliación, una iniciativa de paz de militares, policías y guerrilleros presos, que comenzó a gestarse desde el 2011. Desde la cárcel La Picota de Bogotá, 3.280 detenidos han venido trabajando en propuestas para contribuir al proceso de paz. Según el documento, los actores del conflicto privados de la libertad también deberían ser incluidos activamente en los diálogos de paz, pues señalan que el reconocimiento de sus crímenes es vital para iniciar procesos de reconciliación con sus víctimas. A su vez, el Comité pidió equidad y garantías en los procesos judiciales que la justicia transicional adelantaría en su contra. Entre otros planteamientos, el grupo de militares, policías y guerrilleros detenidos pidió la designación de un espacio que cuente con puentes directos en La Habana, para que los líderes del Comité puedan afinar sus propuestas. Pidió también sacar de la cárcel a los uniformados e insurgentes, enfermos o inválidos, liberar actores del conflicto de la tercera edad, la imposición de límite de ocho años de prisión física para los actores del conflicto y la repatriación de guerrilleros y miembros de las Fuerzas Armadas extraditados por delitos relacionados con el conflicto, pero con la condición de su sometimiento a la Comisión de la Verdad y a la firma de la paz. Aún no hay respuesta oficial por parte de la mesa de negociación a la propuesta hecha por el Comité, cuyos voceros guerrilleros tienen condenas superiores a los 30 años de prisión y sus delegados militares cargan a cuestas condenas que van desde ejecuciones extrajudiciales hasta magnicidios.